San Adriano de Nicomedia Es ya muy bien sabido que la persecución a los cristianos por parte de los romanos duró varios siglos y que uno de los mayores perseguidores y sanguinarios de los emperadores romanos fue Dioclesiano quien fue emperador a finales del siglo III e inicios del siglo IV Muchos de todos esos mártires los recordamos hoy en día hay muchos que ni su nombre sabemos pero hay información acerca de la muerte de muchos en ambos casos tenemos a San Adriano y a todos los que fallecieron junto con él de los que desconocemos más datos la tumba de Adriano ha sido venerada desde la época de los primeros cristianos de Constantinopla luego de la muerte del santo en el año 306 hay registros que nos dan algunos detalles de qué fue lo que le sucedió a tan valeroso hombre según se cuenta era un oficial de la guardia del emperador Galerio quien fue elegido como emperador por Dioclesiano cuando instauró la tetrarquía en Roma la que dividió el imperio para ser gobernada por varios emperadores Adriano presenció un día la muerte de 22 cristianos en Nicomedia el santo quedó impresionado de cómo torturaron a aquellas 22 personas y ninguno dudó de su fe en ningún momento por lo que se convirtió al cristianismo por lo que poco después fue capturado y encarcelado junto a otros cristianos Adriano estaba casado con una mujer llamada Natalia quien se había convertido al cristianismo pero lo mantenía en secreto para no ser capturada aquella mujer fue el consuelo para Adriano y los demás cristianos quien los iba a atender y a animar a su celda pero como era de esperarse llegó el día en donde fueron sacados del calabozo para ser torturados y asesinados públicamente por seguir su fe cristiana a todos aquellos cristianos y a Adriano les quebraron los huesos de las extremidades para luego ser lanzados al fuego hasta morir Natalia tomó los restos de su esposo y los llevó a Constantinopla donde fue encontrada su tumba posteriormente Oración Señor Tú que llenaste de un celo apasionado a San Adriano por anunciar tu amor manifestado en el corazón de tu Hijo Jesús y en el corazón de María su madre y madre nuestra le diste fortaleza tan grande que lo llevó a derramar su sangre como testigo de tu amor te pedimos por su intercesión nos concedas también a nosotros contemplar vivir anunciar y ser testigo de tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén San Adriano de Nicomedia ruega por nosotros